El tiempo pasa en Monster Legends y con él, los monstruos. Muchos de ellos dominaron el meta, así como hay algunos que no se destacaron. Y también tenemos el grupo de monstruos con grandes poderes que, sin embargo, carecieron del protagonismo que merecieron. Aquellas criaturas que nosotros los jugadores ignoramos por completo. Y en esta ocasión te presentaré algunos casos. Cinco monstruos poderosos que dejamos pasar por alto. A finales del año 2019, un viajero del tiempo aterrizó al juego. Croxian Ward es un atacante de luz que elabora de guardaespaldas. Así que, no sorprende que también funcione el tanque. El efecto de fantasma es otra de las cualidades de este monstruo. Que ya de por sí tiene pinta de querer ser competitivo. Lamentablemente, sus aptitudes no fue repertorio suficiente para entrar al meta de ese momento. Peor aún, ni siquiera para ser visto como una variante ofensiva interesante. Este fracaso, sin embargo, no lo vuelve malo. De hecho, su polifuncionalidad puede ser clave en la batalla. Sus roles de atacante y tanque se complementan estupendamente. En fin, parece que a Croxian poco le importa que la mayoría de los jugadores lo haya desaprovechado. Tiene mejores cosas en qué pensar. La era abandonada trajo monstruos poderosos. Pero, debido a lo efímera que fue, por culpa de la llegada de los míticos. Muchos jugadores prefirieron ignorar a los abandonados para enfocarse en los nuevos inquilinos. Rubelus es un tanque de natura, muy solvente. Sus rasgos le dan mucha resistencia y permite proteger a su equipo. Con doble armadura, Rubelus va al ataque llenando de torturas a los enemigos. A la par que cumple su rol de tanque. Este currículum debió haberle reservado un lugar en el meta de 2019. Y probablemente lo mereció. El problema es que nosotros ya teníamos a nuestros tanques consolidados. En otras palabras, no había necesidad de invertir en Rubelus. Así se tratase de un megatanque espectacular. Encima, la era mítica aplastó a este pobre hongo. A mediados del año 2020, apareció el evento de las estrellas. Te permitía conseguir a los mejores monstruos legendarios. Mediante cruces muy accesibles. En plena era mítica, este formato era una oportunidad para coleccionar legendarios. Así, todo el mundo lo visualizó. No obstante, nuestras miradas se dirigieron a un punto en específico. Akunoboki era un nuevo legendario. Y lo podías obtener en ese evento. Si bien causó furor, evidentemente Akunoboki no iba a tener chance de lucirse en las batallas. Te recuerdo que la era mítica ya había comenzado desde hace rato. Dicho y hecho, esta criatura fue obtenida solo para colección. Algunos ni siquiera se dieron cuenta que se trataba de un monstruo multiusos. Con habilidades y rasgos muy interesantes. De esta forma, gran parte de nosotros ignoramos a este fantástico ser. El caso de Akunoboki no se trataba de un monstruo. El caso de Positron es sorprendente, ya que tiene grandes aptitudes, pero solo pocos jugadores se enteraron de él. De nuevo, en el 2019, Positron llegaba al juego con una maleta llena de ilusiones y con su enorme ego. Sus roles de soporte y controlador son tan brillantes como él. Sumado al hecho de que impide la activación de recuperaciones de su equipo, Positron estaba convencido de poder asomarse al meta. No obstante, todo resultó ser una utopía. Este robot pasó de ser percibido por varios jugadores, y esto es una gran extrañeza. Quizás su formato de obtención fue el responsable. Si querías obtener a Positron, debías superar un complicado cruce de misión. Al igual que Croxian Ward, él también tiene pinta de monstruo competitivo. Pudo serlo, si tan solo le hubiésemos dado la oportunidad. Ahora, una breve mención honorífica. Raijin es un atacante mítico de trueno. Puede aplicarse odio a la anticipación. Lo cual lo volvería útil en el caso de recompensas. Pocos jugadores saben de esto, y muy pocos se han atrevido a darle minutos contra el fugitivo. Era febrero del 2020. La era mítica estaba a punto de aterrizar. Pero eso no fue impedimento para que al menos un legendario de agua se metiera por los palos al juego. Frazeroth es un soporte con el rasgo de esquivaria. Puede limpiar a sus compañeros, darles energía, e inmunizarlos de las torturas y del control. Bastante talentoso, ¿no? Desafortunadamente, el haber llegado en las postrimerías de la era legendaria, le costó muy caro. Si bien nos enteramos de su existencia, no vimos sentido en invertir recursos en él. Y poco a poco cayó en el desamparo. Después, llegaría Cibariel y el resto es historia. Muy bien gente, esos han sido algunos monstruos con grandes poderes, pero que por alguna razón ignoramos. En lo personal, me gustan mucho Positron y Frazeroth, pero recién los descubrí durante la era mítica. Si te ha gustado el video, dale pulgar arriba y compártelo. Te invito a que deje sus opiniones en los comentarios. Esto ha sido todo de mi parte. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!